Esta va a ser la agenda, ¿verdad?, que vamos a recorrer rápidamente como introducción antes de entrar a la parte de código, más para que se ubique un poquito cuáles son los componentes, no voy a entrar en detalles de por qué hay IOS, eso ya lo cubrimos, ¿verdad? Bien, ya me conocen, bueno, ¿qué es un contrato? Es un acuerdo generalmente escrito por dos o más partes que se comprometen recíprocamente, ¿verdad? Contrato inteligente cumple la misma función de manera digital, porque blockchain, bueno, es una arquitectura que es, pensé, ya más segura que las arquitecturas tradicionales que tenemos por su, al ser distribuida y al ser asegurada de manera criptográfica, ¿verdad?, donde las llaves, las manejas bien, están distribuidas también y no hay un lugar central al cual atacar para, ¿verdad? Entonces, blockchain por naturaleza tiene mucho, mucho menos superficie de ataque que una arquitectura tradicional. Permite auditividad, transparencia, compañías autónomas descentralizadas, eso es algo que a mí me apasiona mucho. Y permite costos en reducción de infraestructuras, porque nos permite quitar todos esos servicios de reconciliación de bases de datos y duplicación en diferentes entidades al tener un ledger único compartido. Prueba historia de EOS, ¿cómo llegamos ahí? Bueno, desde los 70 ya se han estado trabajando en firmas digitales, luego tuvimos, empezamos con el file sharing, donde la gente ponía sitios que se podía bajar el mp3, Napster, todo lo que sucedió. Luego salió BitTorrent, que fue realmente donde, ¿verdad?, las redes descentralizadas empezaron a tomar fuerza y al ser un protocolo open source. Esto permitió que se creara un otro montón, ¿verdad?, basadas en ese protocolo. Y en el 2008, 2009, Satoshi publica el paper, ¿verdad? No estoy seguro en qué año publicó el paper, pero en este año, ¿verdad?, se empezó a hablar de Bitcoin, desarrollar Bitcoin. Tuvimos Ethereum en el 2013, 2004, quien salió con la innovación de contratos inteligentes. Ya no era simplemente un ledger que nos permitía tener un token o representar valor, ¿verdad?, y transferirlo de manera segura, que fuera Byzantine Fault Tolerant y que evitara el problema de doble gasto. Viene ya la historia más cercana a EOS.io, Graphene y BitChairs. Es una tecnología que desarrolló el mismo creador de EOS, que es Dan Latimer, que son enfocadas, son blockchains enfocadas en performance. BitChairs es un performance blockchain para financial services. Tiene un decentralized exchange y contaba con permisos. Nadie más tenía eso. Ethereum tenía la capacidad que tenía en aquel entonces y ya BitChairs, utilizando Graphene, ya permitía tener tokens que representaban algún valor financiero. Se podían cambiar de manera descentralizada, prácticamente en tiempo real y se le podía dar permisos a las cuentas de diferentes maneras, ¿verdad? En 2016 sale Steam, que es un blockchain que permite, bueno, tiene la característica que es un decentralized autonomous company, ¿verdad?, de donde los dueños de los tokens, ¿verdad?, tienen voz y voto. Y sacaron el concepto de social media tokens. Son tokens que representan algún contenido de media. Entonces, no sé si han usado Steemit. Si no lo han visto, se los comparto. Es básicamente una red social de microblogging donde el valor creado por la publicación se le remunera a la persona que lo creó. Básicamente como si Facebook algo le pasara a Mark Zuckerberg, derrame algo así y decidiera que va a compartir todas las ganancias con nosotros. Y, ok, ese fue lo que estuvo antes de ellos, ¿verdad? Entonces, todas las lecciones aprendidas en B-Shares, en Steam, en la forma de manejar la compañía, de manejar los blockchains, los registros. Esto maneja un montón de transacciones, Steemit, y me brinqué esto. Desde B-Shares ya se inventó el Delegated Proof of Stake, que es la forma de asegurar la red, en la cual delegas tu stake, o sea, tus shares de la compañía. Tienes un peso, dependiendo cuántos tokens tienes en esa compañía y los delegas a alguien para que sea custodio de la red. En ellos son 25. Puedes votar por 30 y a estos, esos son los productores de bloques. ¿Por qué son 21? Pues tienen que, en una red distribuida, para tener un consenso entre mil, no vas a poder tener real-time. No se puede hacer. Entonces, para tener real-time, se redujo la cantidad a un... Ellos hicieron varias pruebas y llegaron a ese número. 21 es lo suficientemente descentralizado y sin perder performance. ¿Verdad? Entonces, lo muestro rápidamente. Este sitio se llama Blocks.io. Hay varios exploradores de la red EOS. Y aquí te permite ver, ¿verdad? Cuáles son la cantidad de votos, el total de EOS que tienen, ¿verdad? Y cuánto ganan en EOS al día, ¿verdad? Aquí ves los cambios en las últimas 24 horas y ves la información, ¿verdad? De dónde están. Actualmente es bastante dominado por China, los Top 21. Sí, eso no es como lo que más me gusta de EOS, pero, en fin. It is what it is. Ahí lo pueden ver. Nosotros estamos como el puesto 90. Estamos pulseándola para que podamos llegar a los puestos 80. Aquí está EOS Costa Rica, por ahí. Estamos, ya no estamos. Aquí estamos. Ay, no sé por qué no nos sale esto. Que algo raro está pasando. En fin. Los que son pagados empiezan a partir del puesto 80 por aquí. Después de que tienes un 0.5 ya empiezas a... Ah, bueno, de acá. ¿Ves? Del 84 en adelante ellos ya están siendo pagados. Entonces, nosotros hemos dado... Hemos pivoteado en la empresa y ahora nos dedicamos también a desarrollo de aplicaciones. Estamos trabajando con unos clientes en unas redes privadas con pruebas en el menu. Entonces, son proyectos interesantes. Y... Bien. Así es como funciona EOS. Así es como se previene. Eso como se mantiene. La red segura. Se vota por productores de bloques. En base a tus ideales, lo que quieres para la red. Al fin de cuentas, si tienes tokens de EOS, sos dueño de EOS. Eso es... Un poco cambia. Por ejemplo, mucha gente compara Bitcoin con el oro. El Ether con la gasolina. Y EOS con real estate. ¿Por qué? Cada vez que haces una transacción en EOS, no tienes que pagar. O no siempre, ¿verdad? Por lo menos no a nivel de sistema. Lo que haces es un staking de tus tokens para poder realizar transacciones así. Entonces, Ethereum te cobra. EOS pide que congeles cierta cantidad por un tiempo para evitar esos ataques, ¿verdad? De denial of service. Bien. Vamos rápido para no quedarnos aquí y entrar a la prueba. Bueno, eso es más o menos como se ve el ecosistema de DAPS ahorita. Y tenemos solo 8 meses de que existe la plataforma. No tiene ni un año de existir EOS y ya hay todo esto. Entonces, es un ecosistema que está creciendo bastante rápido. Hay aplicaciones para copyright, payments, data services, marketplaces, educación, hasta para caridad, social networks, gaming. Gaming es grande en EOS. Y estamos empezando como con juegos de casino, en fin, DICE. Y ahora ya están entrando jugadores grandes como Activision, High Fidelity y Second Life. Y varias gente ya de gaming fuerte a sacar los primeros juegos en EOS. Porque al ser, te permite la escalabilidad que ese tipo de plataformas necesitan. ¿Todo eso va a rechazar? No. Ojalá. Ojalá pronto. Tenemos varios proyectos. Estamos por sacar nuestro primer DAP, que se llama EOS Rate, que es un buen momento para mostrarla. Entonces, como les comenté, la red se asegura por medio de votaciones perpetuas. Cada cierta cantidad de segundos se vuelven a montar los votos. Nosotros tenemos un DAP que estamos desarrollando, que es Open Source, que lo que busca es poner una capa encima de esa capa de votos, donde ya no solo vas a votar, sino que le vas a dar una calificación. ¿Verdad? Entonces, no sé quiénes han jugado FIFA, ¿verdad? Te permite ver ahí quién tiene más aire, quién defende mejor, quién ataca mejor. Y los puedes comparar, ¿verdad? Esta es la aplicación. Nosotros, hago un comercial, nosotros tenemos un programa de Open Source pagado, por si a alguno le interesa a Open Source. Y tenemos varias, este es un DAP, se los explico al final, porque no quiero entrar en esta parte, quiero enfocarme en contratos primero. ¿Verdad? Bien, esa es la primera aplicación que nosotros vamos a sacar pronto. Entonces, pronto va a estar por aquí, Social Network, ¿verdad? Más o menos, bueno, por ahí, por ahí va. ¿Cómo aprender? Esto está un poco desactualizado. Nosotros ahora, sacamos, igual, Open Source, otro proyecto, que viene con todo lo que nosotros consideramos, que es un trabajo, un progreso, pero es lo que nosotros consideramos que un desarrollador de aplicaciones o de contratos inteligentes tiene que conocer, ¿verdad? Hay que aprender lo básico primero. Entonces, nosotros tenemos una selección de media aquí en este sitio que hemos escogido, es curado, no es algo que pusimos ahí. Lo primero, nosotros lo revisamos y nos parece que es el contenido apropiado. Viene desde que es blockchain, use cases, cómo funcionan los blockchains, que son los contratos inteligentes, le hashing, criptografía, criptografía simétrica, cómo se compara Git. Al final es un Merkle Tree, blockchain, ¿verdad? Esa es la estructura de datos. Cómo los Merkle Tree permiten también la web descentralizada con proyectos como IPFS, etc., ¿verdad? Y luego entramos a lo que son componentes de EOSIO, ¿verdad? Aquí también puedes ver una explicación de Proof of Stake, los componentes principales que tiene EOSIO, y creo que aquí podemos ya pasar a esta parte, si no tienen preguntas. Entonces, tenemos un blockchain, EOSIO es un software open source que se puede usar para sacar todo tipo de blockchains, privadas, públicas, soporta... Hay algo que se llama sidechains, que significa que está escurriendo una cadena paralela utilizando los mismos servers, y están los sister chains, que son cadenas separadas que son con el mismo software. Hay varias que ya están, que cumplen, que son para casos de uso específico. Está Werbly, que es una cadena basada en EOSIO que tiene KYC built-in. Entonces, es donde si estás trabajando en un app de seguros, en un app de banking, en un app de... Cualquier cosa que requiera KYC, lo haces acá, no quieres desarrollar algo que ya existe, ¿verdad? TELOS tiene igual por debajo la misma tecnología, te permite el mismo throughput de transacciones, pero tiene un modelo de gobernanza y los costos son un poquito más bajos. Un modelo de gobernanza diferente. EOSForce es un blockchain basado en EOSIO que igual tiene un sistema de gobernanza distinto. Eso quiere decir, cuando hablo de gobernanza es al sistema de votación y cómo se eligen los que van a mantener la red. ¿Verdad? Entonces, hay diferentes cadenas que están explorando diferentes formas de hacerlo. Esta es una que tiene un... trae cosas muy interesantes y son los que están liderando el desarrollo del software para comunicación inter-blockchain en las redes EOSIO. Desde el principio se desarrolló pensando en comunicación inter-blockchain, donde vas a poder con una cuenta pasar tokens de uno a otro y validar transacciones en otra. Desde A puedes validar una transacción que pasó en C. Este tipo de cosas se diseñaron. El diseño está enfocado hacia eso. El intercambio es como un exchange, un blockchain que te permite ser enfocado en el exchange de digital assets. Y, en fin, de learn.eos.costarica.io, ahí pueden ver todos los block explorers. Yo les mostré Blocks.io, ¿verdad? ¿Dónde están todos estos? Hay un montón de block explorers. Es open data. ¿Verdad? Inclusive el mismo Blocks.io tiene... te puedes pegar a diferentes APIs. Te vas aquí abajo. ¿Verdad? ¿Qué será? Bueno, hay diferentes redes. ¿Ves? Este es otro. Este es un sidechain. Este es una red de prueba. Esta es otra red de prueba. Esta es la red financiera. ¿Cuál sería? ¿Cuál es la red? ¿Cuál? Blog explorers.io.x. Hay uno que te permite escoger abajo ¿Cuál? ¿Cuál? Esta. Entonces este es un explorador que te permite escoger a cuál API te vas a pegar. Porque todos deberían tener los mismos datos, ¿verdad? Entonces ahí está la transparencia. Nosotros tenemos por ejemplo el de Costa Rica Ese es el endpoint de Costa Rica, es un nodo que te va a devolver los mismos datos que cualquiera de los otros que los mostré antes Hay diferencias porque los nodos se configuran con plugins de historia o puedes tener uno que no tiene toda la historia Básicamente Desarrollo de dabs, en fin, aquí quieren ir a repasar después de este wish ¿Qué hora es? En 10 minutos hay Coffee Break Entonces pienso que podemos seguir como con estas aplicaciones generales y después del Coffee Break venimos a ver el código Correcto, no hay fees transaccionales Hay un costo para guardar datos, así como en la nube tienes que pagar para guardar tus fotos En EOS también si quieres tener algo en RAM Las transacciones Ellos tienen, es un Turing Machine distribuido Que tiene un estado y tiene un historial transaccional El historial transaccional se guarda en bloques como cualquier blockchain y se va guardando en chips Y ahí queda Y todo el mundo tiene la misma copia El estado va cambiando Y para los que han trabajado en frontend, Redux Es lo mismo pero distribuido ¿Verdad? Tienes el último estado y puedes hacerle replay para adelante y para atrás y siempre va a ser consistente ¿Verdad? Entonces el RAM que vos utilices Vos puedes llamar, definir una acción se llama Y vos invocas esa acción Si esa acción no guarda nada en RAM Lo único que necesitas es tener Bueno, ahora ya te explico esa parte No va a tener un costo en RAM ¿Verdad? Y el Voy a entrar a los resources, eso es importante Se entendió hasta ahí esa parte De que hay un estado y hay un historial transaccional Uno está en disco y otro está en RAM Ok Ok Entonces Ven que aquí hay Yo tengo el 5.1% del RAM que tengo disponible Lo estoy usando Entonces puedo guardar información en RAM Esto Y el CPU Es La cantidad Se calcula en base a la cantidad de tiempo Que La función que yo estoy invocando Va a necesitar Para ser ejecutada En los diferentes Servers ¿Verdad? De momento estamos un poco como en la era medieval Del Del blockchain ¿Verdad? Un usuario final no debería ver esto Pero Si sos un usuario O sea para nosotros Nosotros entendemos esto ¿Verdad? Al desarrollar una aplicación Hay formas de Ocultar esto ¿Verdad? A la hora que vos invocas una acción El CPU es bueno ¿Cuánto tiempo tiene? ¿Cuántos milisegundos corre esa función? Y hay un límite que no lo recuerdo Pero si programas una función Que dura más de eso Nadie te la va a ejecutar básicamente Porque Exacto Estos dos Son Vos haces un staking de tokens Lo que quiere decir es que Vos congelas tus tokens Decido Ok Congéleme estos Para yo poder hacer cosas Y entonces la red se protege De esa manera Y así funciona el sistema económico Odeos ¿Verdad? El RAM Es diferente Ah bueno Este Y en el momento que yo En el momento que yo quiera Si yo tuviera más recursos Aquí tengo lo mínimo Si yo tuviera más recursos En esta cuenta Los puedo Después Hacer On stake Y voy a tenerlos completos Entonces puse 10 eos Me va a volver 10 eos El RAM No Porque el RAM se compra Hay un marketplace Y fluctúa No No fluctúa mucho Pero Cambia El costo ¿Verdad? Entonces Compras RAM hoy Y después Cuando lo vendes mañana De repente ganas Porque vale más O de repente perdés Porque vale menos Es un marketplace De RAM Básicamente ¿Preguntas de esta parte? Ok Les voy a mostrar Cómo se hace esto De línea de comando Creo que la red El teléfono mío Me está dando Para hacerlo todo Con Jungle Ahorita vemos Entonces al volver Cómo Les voy a mostrar Lo que es Nosotros en eos Costa Rica Colaboramos en una De las redes de prueba De eos Que se llama La jungla De hecho Por eso Tenemos Una mariposa De logo Porque cuando Estaba empezando Eos Al principio No había Mainnet Estaba tratando De llegar A un consenso De cuál iba a ser La red Principal Existió El jungle Que fue donde Se probó El software Y se sigue probando Todos los últimos Releases Y nosotros somos Parte activa De ese Hay otra Que se llama El kylin Testnet Pero es otro Testnet Participan otras Personas Nosotros no estamos Muy involucrados Ahí Entonces en el jungle Testnet Ah no Les conté Lo del logo Al principio Salió Este Block Producer Que es El Digamos El que lidera Ese Testnet Hay varios Son Muy afines A nosotros Se llama Crypto Lions Es el Block Producer De Ucrania Y ellos Son los Que mantienen Digamos Lideran El mantenimiento De esa red Que es la diferencia Entre una red De prueba Y una red Ya Formal Decentralizada Cuando vos Arrancas Una red Siempre ocupas Un sitnet ¿Verdad? O sea En un torrent O sea En lo que sea Una red Decentralizada Ocupas Una semilla Para la cual Se van a pegar Entonces cuando Configuras esa semilla Ese sitnote Tienes un usuario Con permisos Sudopowers Por decirlo ¿Verdad? Cuando se hizo La red EOS Se configuró Un servidor Semilla Y Cuando se configuró Y los demás Ya se pegaron Se sincronizó Se corrió Hay una función Dentro de EOS IOS Software Que Te Renuncias A esos Permisos De sudo En ese momento Cuando vos Renuncias A los permisos De sudo Ya nadie Puede Forzar Acciones En esa red Es una red Decentralizada Tiene que haber Un consenso Y ahí ya entra El mecanismo De consenso Y nadie se lo puede Brincar El único Que se puede Brincar Permisos Por ejemplo Es Este Esta cuenta Por lo general Se llama YOSIO Eso es Como el default ¿Verdad? Entonces ¿Qué te permite Digamos Un Ese permiso Hay un Token Que es el Token De sistema ¿Verdad? Que es el que maneja Los recursos De RAM De CPU Etcétera ¿Verdad? Entonces Con Poderes de sudo Vos puedes Hacer Vos Sacar más Token De esos Puedes Darlos A través De una cosa Se llama Un faucet ¿Verdad? Un servicio Y podes Este Tienes control De esa red Total Ellos tienen El sudo power Del De la red De Dios Entonces Nosotros colaboramos Acá Ah bueno Entonces Crypto Lions Salió Bodan Que es el Lead developer De ellos Y bueno Ya está El Jungle Testnet Aquí está Nosotros Nosotros somos El león Quienes son Ustedes Entonces Todo el mundo Salió Como Nosotros somos El vino Ceronte Nosotros somos Los lobos Y nos Divinimos Una mariposa Nice Pura vida Costa Rica Relax Entonces Por eso Tenemos El logo Que tenemos No Nosotros Corremos Un nodo Te voy a enseñar El monitor Crypto Lions Empezó Y sacó El nodo Semilla Que estaba En Ucrania Verdad La comunicación En EOS Es casi Todo Telegram Vamos a Estar Mi Telegram Es Es Una cosa Fuera De lo Normal Entonces Este es El canal Principal Verdad No hay Muchos Desarrolladores De EOS Bueno Me imagino Que habrán Más Pero Comparado A la Cuantidad De Programadores En el Mundo Yo Hago Números Aquí Hay Poquitos Verdad Aquí Es donde Ustedes Quieren Entrar Cuando Tengan Problemas Aquí Es donde Uno Pregunta Hay Un stack Overflow Que Está Dedicado A EOS También Coffee ¿En qué Estamos Ok Voy a Terminar A ver La idea No Yo creo Que estamos Bien Entonces Crypto Lions Puzzle Seed No Al ser Una red De prueba Ellos Aún Tienen Sudo Powers Eso No Existe En La Red El Principal Nadie Tiene Sudo Powers Es Descentralizado Y Entonces Esta Historia Esta Anécdota Que Les Estaba Contando Bueno Aquí Se Dio Desde El Principio De Los Tiempos Aquí Se Hizo No Había Nada No Había Blog Exploder No Había Red No Había Nada Todo Era Aquí Y Todo Mundo Se Coordinó A Través De De Telegram Todo Cuál Es La Configuración De Los Servers Que Tenemos Que Hacer Dónde Están Las Cosas Todo Y Hacían Después Se Coordinaron Llamadas Go No Go Estamos Están Sincronizando Los No 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 Están Sincronizando Hay Problemas Box Y Después De Darle Unos Días Se Llegó A Tener Una Red Estable Y Se Hizo Su Resign Y Nació Dios Sí Sí Y Este Es El El Jungle Testnet Que Es Más 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 Nosotros También Somos Admins Ahí Nosotros Participamos En Esa Red Como Parte Del Trabajo Que Hacemos Como Productores De Bloques Para La Red Entonces Ahora Que Volvamos Del Coffee Les Voy A Mostrar Cómo Crearse Sus Cuentas En Jungle Testnet Cómo Comprar RAM Cómo Hacer Staking The Tokens Cómo Ejecutar Acciones Vamos A compilar Un Contrato Les voy A mostrar Todos Los Componentes Que Se Necesitan Para Comprar El Contrato No Vamos A Escribir Ningún Contrato Ya Lo Traigo Hecho Y Les Muestro Cómo Se Compila Con Qué Herramientas Se Compila Cómo Se Sube Cómo Se Ejecuta Y Luego Entonces Teníamos El Jungle Testnet Recuerden Que En Learn Aquí Están Todos Los Block Explorers Que Pueden Usar ¿Verdad? Escucha Si Puso Un Poquillo La Tento Pero Bueno Entonces Jungle Testnet I.O. Pueden Conocer Un Poco Más De Crypto Lions Y De Los Diferentes Servicios Que Acá Este Es El Monitor ¿Verdad? Entonces Este Es Un Poco Más Rústico Porque Es Un Test Pero Aquí Es Donde Está El Servicio Este Que Se Llama Fawcett Estaba Funcionando Súper Rápido Hace momento No Es Que Estoy Pegado Al Teléfono Pero Estaba Funcionando Más Bien Hace Un momento Presidente Si aquí se acaba, está difícil dar un workshop Ahí estamos, ahora sí Bueno, este siempre es lento porque está en Ucrania El servidor no es que tiene CDN No, hay por todo el mundo y hay muchas redes Si vos ves acá, vamos a ver cuántas redes Todas estas son redes y yo, entonces si vos ves el mainnet Vamos aquí a los blog producers Creo que prefiero volver a intentar con el teléfono Ahí está Esperemos que se mantenga así sustable todo el otro rato Estos son los blog producers del mainnet, de la red principal Casi todos son en China, no para nadie Es un secreto que hay problemas, digamos, de collusion Que es compra de votos y eso Que es un poco lo que intenta Si no resolver, por lo menos evidenciar Y proveer una forma de visualizar esas discrepancias Entre lo que la comunidad percibe Y lo que Y los patrones de votos Que es EOS RAID Que les mostré ahora, ¿verdad? Que va a permitir no solo votar Sino que te va a permitir darle una calificación Entonces, eso va a ser una forma Por lo menos de que la gente pueda visualizar Y tener como feedback de todos los token holders Sin importar cuánto EOS tienen También, ese no es A diferencia del voto Que si yo tengo un millón de EOS Te puedo Voto por voz Te cambia, ¿verdad? Bastante la posición Ahí no Ahí Si tengo un millón de EOS Mi rate Es uno ¿Verdad? Entonces, se cuantifica diferente Que queremos hacer ese ejercicio Para visualizar Esos datos Y ver qué Que sucede También va a ser un portal Para votar ahí Hay un concepto que no expliqué Que se llama proxy O sea Si nosotros todos tenemos EOS No todos Tenemos tiempo de ir a investigar Los 200 candidatos a Blog Producer Y decidir cuáles de esos 30 son los mejores ¿Verdad? Entonces, hay proxys Que cumplen Una función de proxy Ellos investigan Tienen Cada proxy Tiene su filosofía Su metodología De 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 calificar Y de seleccionar Blog Producer Si vos podés votar Por ese proxy ¿Verdad? En Aloha EOS Esa es la gente De De Hawaii ¿Verdad? Ellos tienen aquí un portal Para ver Los diferentes proxys ¿Verdad? Entonces Veamos Este Freedom Proxy ¿Verdad? Entonces El Freedom Proxy Dice que Su filosofía Está alineada Con todos Su filosofía son Los free markets La transparencia El desarrollo de apps El social outreach Y El espíritu Emprendeduría El Emprendeduría El espíritu empresarial No No sé cómo se dice Y Este El background ¿Verdad? Este lo dirigen Ash Horo Y Itzane Widener ¿Verdad? Y estos son los candidatos Que ellos escogen Entonces Si vos te identificas Con esto Vos podés votar Por ese proxy Puedes investigar Quién es Quién es él Quién es él Y Si querés votar Por los proxies Que apoyan Los mercados libres El desarrollo de apps Se involucran Con 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 La sociedad Digamos Y Tienen Un Y apoyan Las 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 iniciativas Apoyan A los emprendedores Entonces Puedes votar Por este proxy Y Ellos hacen el trabajo De buscar Quiénes están alineados Con esta filosofía Y así hay muchos proxies ¿Verdad? Ellos votan Por nosotros Por ahí estamos Aquí estamos Es uno de los proxies Que nos apoyan Esta es la selección De ellos Es de 30 ¿Verdad? Hay otro Luke Stokes También Es uno de los Que nos apoya A nosotros Él se enfoca Mucho En lo que son Él es el fundador De EOS DAC Y apoya Bueno Es largo de leer Pero Los que Igual Buscan La La libertad económica Y el beneficio mutuo ¿Verdad? Este Etc Etc Y Nos votaban O no Aquí están ¿Verdad? Solo falta una parte De voto Que es una característica Interesante El voto Pierde Peso Con el tiempo Está programado Que tu voto Va a ir perdiendo Peso Si no volves a votar Hay un algoritmo Que va bajándole el peso Si yo voté el año pasado No tiene Si yo voté el año pasado Con 100 EOS Y pasó Bueno Inclusivo es más rápido Si voté hace tres meses Con 100 EOS Ya mi voto Ahora Es un poquito menos ¿Verdad? Entonces Hay que ir Renovando Esto para que Pues El voto Sea líquido La democracia Sea líquida Y los votos Reflejen la realidad Del momento ¿No? Algo que pasó Un año atrás En ese año Yo pude haber hecho Un montón de cosas ¿Verdad? Entonces Ese voto Se previene Así Ok Creo que me brinqué Ok Pasemos a cuentas Vamos a hacernos una cuenta En el jungle Ya veré Bueno Estos son La cantidad de energía Que consume cada red ¿Verdad? Eso ya lo explicamos Estos son los permisos Esto es como funcionan Las cuentas ¿Verdad? A diferencia De otras Blockchains De primera De una generación En EOS Los keys Y las cuentas Son conceptos Separados Vos puedes tener Múltiples llaves Asociadas A tu Cuenta Y esas llaves Y esas llaves Pueden tener Diferentes permisos Y puedes darle Permisos En tu cuenta A otras cuentas Específicos ¿Verdad? Entonces Un contrato Un contrato es una cuenta Vean Vamos a irnos Al Joggle Voy a buscar Demo 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 Que fue algo Que subimos nosotros Entonces Aquí ves Que Dice Contract detected Y aquí te muestra Las tablas ¿Verdad? Esto era nada más Un ID Un username Y un hash Como para guardar Hashes de IPFS O algo así Si yo busco Mi cuenta acá Este sale Como Una cuenta normal Porque yo no he publicado Ningún contrato Con ese nombre ¿Verdad? Si yo lo publicase Un contrato Del lado esquivel Ahí van a salir Las acciones Entonces Un contrato Es una cuenta Igual que en otras redes Un contrato es un hash Y una cuenta es un hash ¿Verdad? Cuando creas una cuenta Por default Viene con dos permisos La cuenta de El permiso de ownership Y el permiso activo ¿Verdad? Es buena práctica Hay muchas formas De crearse Cada vez más Es más fácil Crearse una cuenta de EOS ¿Verdad? Yo les voy a enseñar Cómo crearla A través del UI Del Jungle Y también Cómo crear una cuenta Por CLI Pero uno puede instalar Un wallet Hay un wallet muy bueno Que se llama Perdón A mí siempre me pasa lo mismo Eh Ay Dios No sé qué es De Me olvidan los nombres De las cosas Ahorita por replay EOS links Que es riquísimo Uno va y crea la cuenta Ahí Y le cobran Una cuenta Requiere RAM Entonces como el RAM Tiene un costo Te va a costar Crear la cuenta Pero solo O sea Unos bytes Ahí Poco Entonces te cuesta Como un dólar Crear una cuenta Porque ese nombre Tiene que ponerse En RAM En la red Básicamente Eh Ok Entonces Si lo creas Cuando creas una cuenta Todas tienen dos permisos La de ownership Y la de active Esos dos permisos Pueden estar asociados A una A un solo keeper A un solo par de llaves O A un par de llaves Diferentes La buena práctica Es que El ownership Sea Una llave Eh Un 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 par de llaves De ownership Que yo Los agarro Los pongo en cold storage Los guardo Y nunca los uso A menos que sea Realmente necesario Y el active Es el que voy a usar Para firmar las transacciones En la red Si pierdo mi active key Y alguien está haciendo cosas Este Con mi cuenta Yo puedo probar Que yo soy el dueño De esa cuenta Y que yo no quise Hacer esas transacciones Y puedo llevar Un foro de arbitraje Esas acciones Y puedo recuperar El ownership De mi cuenta Y puedo Este Básicamente demostrar Que yo soy el dueño Y lo que haya pasado Con el Con el active key Y no era mi intención Pero Bueno Ahí Eso se está debatiendo Evoluciona constantemente Y Técnicamente es posible En la realidad Se está debatiendo Si quiere Si se quiere hacer eso Si no se quiere Si lo quitamos mejor Y que sea todo inmutable Es la comunidad La que va decidiendo Y en cada una De estas redes Es diferente ¿Verdad? Porque esa es La capa de gobernanza Que está Pues Ya eso Ya la gente Ya esa es la red La comunidad descentralizada Que decide Cuáles son sus intereses Y para donde van Importante Acaba En EOS Se acaba de lanzar El contrato De Forum ¿Verdad? Que lo hizo EOS Canadá Como parte de EOS Forum Y usa EOS Y usa EO Forum Entonces Para tomar decisiones En la red de EOS Se está usando Este contrato Donde los Token Holders Pueden votar En referéndums ¿Verdad? Entonces si Este contrato Es reutilizable Ustedes lo pueden agarrar Lo deployan Con su cuenta Va a quedar En la cuenta Que usaron Para deployarlo Igual como les mostré Ahora con el demo 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 Y la gente Lo puede usar Y ustedes lo pueden extender Lo pueden forkear Lo pueden poner cosas Entonces el día de mañana La asamblea legislativa Quiere tener todo esto En chain Nada más hay que forkear esto Poner eso Entre cuatro horas Se puede hacer un referéndum Para Costa Rica Si estuviera La gente educada Para usarlo ¿Verdad? Entonces para tomar Las decisiones del país Se podría hacer De la misma forma Que se hace ya en EOS Que la gente tendría Su wallet Y queremos decidir De algo Y todo el mundo Bota ahí Una ventana De tres horas Todo el mundo decide Y los resultados Son en real time ¿Verdad? Es lo que hace Este contrato Y así se toman Las decisiones De para dónde va a ir La red de EOS Por eso Eso es lo que lo hace Una En este caso Una corporación EOS levantó Cuatro billones De dólares Para Block 1 Para el desarrollo De EOS En EOS Usar Un inception Ahí Bien Un dato curioso De gobernanza Gobernanza es Todo Otro espectro ¿Verdad? Nosotros vamos a enfocarnos En la En la parte De Técnica Bueno Ya que comenté eso Hasta EOS DAC Que ellos hacen Ellos tienen muchos contratos Que te sirven Y servicios Que te sirven Para lanzar Tu propia Organización Autónoma Decentralizada En la Plataforma ¿Verdad? Eso es lo que nosotros Queremos hacer Con este proyecto Open Source Que tenemos Que se llama TheMira Lo que busca Es darle Valor A ¿Verdad? Lo tenemos ahí Como placeholder La verdad Está documentado Bien Hacia donde va Que queremos ¿Verdad? Pero aquí la gente La gente va a poder Postear La autenticación Va a ser EOS Tienes que tener Tus llaves De EOS Para poder Publicar Información Acá Esa es la parte De autenticación Y va a tener Un sistema Tokenizado Igual Similar Al que tiene Steaming ¿Verdad? Donde La comunidad Va a poder Decidir Que valor Tiene ese Mira En la Y La persona Que lo organizó Pues va a ser Remoderada Apropiadamente También a los Participantes Vamos a Solucionar Queremos solucionar También el problema De los No Shows Entonces para poder Reservar En la primera Implementación Vamos a usar Solo EOS No vamos a usar Un token aparte Y para poder Reservar Vas a tener Que hacer Staking De EOS Por ejemplo Si quieres ir A la intro De EOS Querían ustedes Venir acá Van a tener Que poner EOS Cuando llegan Acá Por proof of location O por Algún QR code Que yo les muestro O porque yo Los Me verifico Y Les devuelvo EOS Y obtienen Un DEMEATUP Token De reputación Demole reputación A ver Por venir Participar Y verdad Y los que no Llenen Pierden El EOS Y nos lo dejamos Los que venimos Se distribuye Entonces ese es el proyecto Los que les guste Quieran aprender Va a manejar Esto va a ser un DAC Donde los balances Las ganancias Van a estar En un smart contract Y la distribución De las ganancias Se van a hacer Depende Dependiendo del peso Que el viral oper Tenga dentro De la aplicación Entonces si Si quieren De ponerle bonito Pues van a tener Ahí un 20% De DEMEATUP Y se van a dejar El 20% De lejos Que pasa por allí Verdad Esa es básicamente Así funciona Este Monster EOS Este es un juego Tamagot de chingos Entonces ellos Tienen ahí También un setup Que están iniciando Verdad Aquí está el DAO Verdad Donde aquí está El peso Del developer Verdad Y aquí están Los dividendos Entonces eso se programa Así va a funcionar Igual para tomar decisiones Tal vez Si después alguien Está en otro país O algo Se puede usar El forum contract Para decidir Que vamos a hacer Con DEMEATUP Verdad En fin Esto herramientas Para Vamos a utilizar Ahí en ese proyecto Verdad Esto es un Multi signature Proposal Entonces Vamos a pasar A la parte de cuentas El jungle testnet Es exactamente El mismo software Que corre En el mainnet Pero siempre va Unas versiones adelante Si ustedes ven El repositorio Original de EOS Verdad Aquí está Hay releases Cada semana Verdad Entonces cada semana Se actualiza El software En el jungle Básicamente O sea Este Bueno No cada semana Pero cada semana Es frecuente Hace 18 días Hace igual Otro Todos en el mismo día En enero En otro release En todos Entonces ¿Qué diferencia De 15 días Los releases Todo se va probando En el jungle testnet Y cuando está bien Entonces se tira Mainnet Muchos bugs Se han Se han detectado Aquí Entonces sirve Como para Testear el software De los blockchains Y para Testear también Los smart contracts De las aplicaciones Que uno Desarrolla Para crear Creo que No termine Esto Ok Recapitulo Ya esta parte Lo vimos ¿Verdad? Cómo funciona El RAM El RAM Se compra Se vende Su marketplace Para utilizar CPU y net Tienes que Dejar los tokens Congelados Y después Los puedes sacar Aquí está Listo Puedes linkear Otros tokens Sabemos Y tus cuentas Por default Tienen dos permisos El que te permite Demostrar que Eso es el owner Y puede hacer Cambios de alto nivel Y cambiar Digamos El ownership Digamos Que ya Este key Ya no quiero Que sea El de mi ownership Yo lo puedo cambiar Solo con el ownership ¿Verdad? Con el key Previamente Y todos estos Pueden ser Multisync Digamos entonces Por ejemplo El contrato De DimitUp Lo desarrollamos Todos nosotros Y para hacer Cambios ahí Tienen que Tienen que firmar El 70% De estas salas Y no ese contrato Es inmutable ¿Verdad? Entonces eso se programa Se le pone Se le ponen los comandos Se le pone Ok Ocupamos Estos son los que Son los que Tienen este permiso Y se ejecutan Las acciones Únicamente Cuando el 70% O más Los permisos El Active Permission Te permite hacer Stake the tokens Esto de aquí ¿Verdad? Para recursos Entonces no ocupas Tener ownership Para manejar El de tu EOS Ok Puedes mover tokens Con el Active El ownership Es nada más Para recuperación Y para permisos De alto nivel Y por eso Hay que guardarlo En algún lado Y protegerlo bien Ahora puedes crear Otros permisos Específicos ¿Verdad? Para una acción Específica Entonces por ejemplo Yo puedo Decir que Mi cuenta Corporativa De la cual Somos dueños Tres socios Le vamos a dar Permiso A Juan De que firme La acción Compra En el contrato De Pintura Azul Así De específico Entonces Juan Solo puede Comprar A nombre De mi compañía En el contrato De Pintura Azul Y eso es Lo único que puede hacer Juan Con esa llave Y en el momento Que yo quiera Le quito a Juan Ese permiso Y estas se crean Son custom ¿Verdad? Para cualquier contrato Para cualquier acción Aquí está un poco Explica lo del Lo de Multi-Signature ¿Verdad? Aquí El owner Son ellos dos Son Bob y Stacy Son dueños Y para hacer un cambio Tienen que firmar Los dos Bob y Stacy Pueden hacer Pueden firmar Como Active Pueden mover Tokens Y solo Ocupa firmar Uno El threshold Es de Uno Y para publicar Un post Ahí Cualquier DAP Tienen que firmar Dos ¿Verdad? Entonces Bob y Stacy Tienen un peso De dos Los dos Entonces ellos Si pueden publicar Pero esta llave La de Juan Él requiere Que Bob y Stacy Firmen también Porque él solito Solo tiene Peso de euro Es un poco Como la topología De la red Están ellos Ioco Network Que son los Veintiuno Que previenen Que haya Double Spent Y que es Recent Intolerant Y que se votan Cuáles son los Veintiuno Que producen bloques Después están Todos los demás Que son parte Del Access Network Como EOS Costa Rica Que provee APIs Que ustedes pueden usar Les lo mostré ahorita Y después están Los DAPs Que son Todos los Los clientes Que pueden ser Consolas de videojuegos O una refri O un carro O el servicio Eléctrico Del ICE Ahí está Más en detalle Tiene Bueno Esto es un poco Como el IBC El Interblockchain Communication ¿Verdad? Este es EOS Luego este es Otro Blockchain Otro Blockchain Otro Blockchain Y todos se comunican Entre ellos Y cada uno de estos Es un DAP Es el diseño Un Bloque La Naturinidad De un Bloque ¿Verdad? No voy a entrar En esto Muy técnico Pero lo pueden ver Aquí Como hago para Les hago un Bitly Y como le ponemos Tico Blockchain Blockchain EOS Bitly Tico Blockchain EOS Ahí les va a salir Esto ya lo vimos Ok Ahora sí Entonces tenemos Creo que ya Entendemos bien Cómo funciona EOS Blockchain ¿Tienen alguna Pregunta Generalidades De cómo funciona Red? Ok Ahora Node.ios Ese es El servicio O el demon Que realmente Corre en cada uno De los nodos Que ustedes ven acá Entonces Cada uno De estos Que ustedes ven acá Es un servidor En algún lugar Del mundo Que fue configurado Para estar corriendo 24-7 Un servicio Que se llama Node.ios El nodo De IOS No sé lo que significa ¿Verdad? Entonces Yo Lo puedo arrancar Acá ¿Verdad? Pero Se puede instalar De momento Hay binarios Para Mac Y para Linux Si quieren correr Node.ios En Windows Lo tienen que hacer De forma Un virtual machine O nosotros Si a ustedes Les gusta usar Docker Tenemos un Repositorio Que se llama EOS local ¿Verdad? Esto lo hicimos Antes de que hubieran Binarios Para las Plataformas Y Te permite Básicamente Correr Node.ios Las transacciones Se guardan En archivos En una carpeta Entonces Si querés Hacer un Query Complejo De verdad Para lo que sea Deme todas Las transacciones De Juan Que hizo En agosto Que fueron Mayores A 10.000 EOS No vas a ir A leer Archivo Por archivo En la carpeta O tener Puedes tener Como Puedes tener Un elastic Search O puedes tener Cualquier otra cosa Bases de datos Tradicionales Ya robustas Para querying Que son Actualizadas Determinísticamente O sea Son read only Y lo único Que lo actualiza Es Node.ios Nadie más Entonces Es la misma data Pero ya uno Lo puede Hacer Query De manera Como se hace Puedes hacer Con GraphQL O por HTTP En fin Tiene todo esto Y este es Súper rico Digamos Ustedes lo clonan Ustedes nada más Yo ya lo tengo Voy a mostrar rápido Tengo lo último Ok Mientras Borro todo Ahora Igual Listo Entonces Esto tiene Aquí está La documentación Es bastante buena Hay un script Pensaba yo Que era bastante bueno Lo único que tienen que hacer Es clonarlo Y después correr Correr Make Setup ¿Qué hace el Make Setup? El Make Setup Lo que hace Es que agarra Invoca Docker Por abajo Es como una simplificación Aquí ustedes ven El Setup Lo que hace Es Crea Un volumen Para los datos Del Wallet Construye Todas las imágenes Luego levanta El servicio Que se llama EOSIO Que al final Es un Ubuntu Que corre en audios Y Corre Este Ejecuta En ese contenedor Ya una vez Que lo levantamos Este script ¿Verdad? Y después levanta El resto de las cosas Si van a ver Aquí los servicios Esto es una arquitectura De microservicios Con Docker Entonces Aquí si ven En el EOSIO En el script De inicialización De la cadena Ahí está Completamente Automatizado Todos los pasos Que ustedes necesitan Para levantar Un nodo Con la misma Configuración Del EOS Mainet ¿Verdad? Si ustedes Se van a Developers Developers EOS .io Aquí es donde está La documentación Oficial ¿Verdad? Con todo Ahí van a encontrar Como digamos La docu Pero es una receta Que ustedes tienen que seguir Paso a paso Es muy bueno Como para aprender ¿Verdad? Ahí van leyendo Ejecutan el comando Y al final Van a entender Todo muy bien Pero si ya es como un ambiente Que uno quiera compartir rápido Levantar rápido Sin tener que estar Como teniendo scripts ahí Y tener todo automatizado EOS local lo hace todo En ese script Que les estaba mostrando En alguna de las ventanas Entonces Lo que hace primero es Crea un wallet Luego importa un private key Que es el private key Que vamos a usar Como productor De ese nodo Es un productor de bloques Luego creamos Cuentas de EOS IO Compilamos los contratos De sistema Y deployamos Los contratos De sistema ¿Verdad? Entonces Lo corren Corren Make Setup Boom Él está ahí Construyendo Todas las imágenes ¿Verdad? Que son necesarias Está instalando Este paquete Que ahorita les explico Para qué es Bueno Mientras lo compila Y todo Les explico Para qué es Ese IOS IO CDT Es La librería Que trae Todo Lo necesario Para desarrollar Smart contracts ¿Verdad? Es El Se llama EOS IOCDT Es Porque CDT Significa Contract Development Toolkit ¿Verdad? Entonces Eso ustedes Lo pueden instalar Si tienen Windows Tienen que usar EOS Local No hay kit O un virtual machine Con algo Con Ubuntu Y ahí ya Corren sus cosas O si Tienen Si usan Linux O Mac Pueden nada más Correr Brew Y ya él les va a instalar Cuando corren Ah bueno Ya Para no No brincar mucho Cuando ustedes corren Brew Install Ustedes corren esto Homebrew Y OS IOS IO Eso les va a instalar Nodios Y les va a instalar El Contract Development Toolkit Entonces Tienen Como un nodo ahí Que pueden levantar Cuando quieran Y tienen Todas las utilidades Para compilar Contratos Y para Deployar Contratos Les va a instalar Cleos Que es el Command Line Si está en Windows Entonces usan EOS Local Y aquí O si quieren tener Como una configuración Que comparten rápido Levantar rápido Y le damos Sí Y él va A ejecutar Él va a esperar Que levante EOS Aquí Aquí se quedaron Entonces Todo eso Es lo que tendrían Que hacer Y ahí Él está Bajando Los últimos Contratos Del sistema De EOS IO Y los va a compilar Y después Los va A Publicar En el nodo Que tenemos Local Porque esto EOS IO Es un software Open source Para hacer Blockchains Escalables Pero Deja la libertad De que Vos Los contratos De sistema Los tenés que compilar Manualmente ¿Verdad? Básicamente Solo el Seed Node Es el que tiene que hacer Este bread De compilar Los contratos De sistema ¿Verdad? El que inicia La cadena En este caso Solo tenemos un nodo Entonces por eso Lo tenemos que hacer Si ustedes Levantan Un nodo Y se pegan A un testnet O se pegan A un A una red Ya no tienen que hacer eso Ya alguien más lo hizo Y se va a sincronizar Y va a saber Que ahí están Los datos ¿Verdad? Entonces Si aquí ven Docker Los procesos De Docker Tenemos todo eso Y El EOS ¿Verdad? Ahí está corriendo Yo tengo Un Un Alias Para Cleos Local Creo que es ¿Verdad? Que lo que hace Es que ejecuta Esto Docker Ejecútenme Dentro de este Contenedor Este comando ¿Verdad? Entonces Voy a poner Aquí tu visito Que es Cleos ¿Verdad? Es Common Line IOS Es Es el Tool Para comunicarse A través de Línea Comando Con un nodo De EOS ¿Verdad? Ahora ¿Por qué Hay que correr ¿Por qué lo corro así? De porque si estoy en Windows No puedo instalar Los 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 binarios Para Yo tengo Esto es en Docker ¿Verdad? Tengo aquí Dos pantallas Aquí me voy a meter A Docker Docker Compose Es una herramienta De componer Si no tendría que levantar Todo eso Pata Lo que hace Docker Compose Es que te permite Definir Un archivo En YAML Y eso le dice A Docker Que tiene que hacer Eso fue lo que Se hizo Docker Compose Yo tengo un alias Que es este Docker Compose Ejecútenme En El 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 Nombre del Contenedor Este Este es el nodo Vamos a meternos al nodo Como si fuera SSH Entonces Docker Compose Ejecútenme En este nodo Bash Ah Sí Esa Esa Ok Entonces ahí ya estoy Adentro del contenedor Gracias Gracias Y ahí yo tengo Cleos ¿Verdad? Que es Cleos Version Bueno me parece que no sale Pero aquí pueden ver Que ya en el contenedor Yo estoy usando Cleos ¿Verdad? Así sería la forma De hacerle un Windows Pero gracias por dicha Ya hay binarios Y yo lo puedo Ejecutar acá Directamente En mi compu También Yo los tengo ahí Y yo puedo interactuar Con el 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 nodo que tengo en Docker También Desde mi compu ¿Verdad? Porque el que tengo en Docker Ese está corriendo En localhost También Él hace un binding Entonces Él está corriendo En este puerto ¿Verdad? Él está haciendo un binding A mi compu Entonces yo le digo Cleos Get info Le tengo que decir De cuál URL A cuál nodo Le voy a preguntar algo ¿Verdad? Le voy a hacer la herramienta Pero yo tengo que Hacer querida Http No tengo I Lo voy a decir Que localhost En el puerto 888 Ese es el Docker Que estoy corriendo Que me dé la información De él Y lo voy a poner bonito Con JQ Ahí está Ese es mi Mi nodo Que yo tengo corriendo Para desarrollo local Que tiene Las mismas configuraciones Que el Eus main ¿Verdad? Eso es Eus local ¿Verdad? Si yo Salgo de acá Y Le doy Docker Make stop ¿Verdad? Es como Para facilidad Paro todo Bueno Ahí sí Eso va a dar Navidad ahorita Ya después Cuando ejecute esto Ya no va a tener Ese servicio Disponible Ok Entonces Ese es Ese es Nodios Nodios Es lo que El servicio Que corre Un nodo Y Cleos Es la línea De comando Para interactuar Con ese nodo Cualquier nodo Puedo ponerle Cleos U HTTPS API Eocio .cr Get info Y el madre Y el madre Me va a dar La información Del nodo De mainnet Que nosotros Tenemos Y le pido La información Del Nodo Del jungle Igual me responde Ese es el nodo Que tenemos Nosotros En el jungle Que es Que vamos a usar Ahora Entonces Cleos Aquí Tiene Tiene Esto es lo que Hay que aprender Primero Entender La arquitectura Lo de los nodos Si uno va a escribir Contratos Uno no tiene Ni siquiera Por qué Correr Un nodo Local A menos Que ya necesite Como configuraciones Especiales Vos puedes hacer Todo Contra un testnet Serverless Vos tenés Tu línea De comando Te fijas En Jungle Les hizo Bueno Dame los API endpoints Porfa Para ver Cual puedo usar Para desarrollar Verdad Ahí dura Un toquecillo Porque está En Ucrania En este server Y Puedo usar Cualquiera De estos Verdad Entonces Todos estos Son Los de la lista De ahí abajo Verdad Todos esos endpoints Son los endpoints De Aquí estoy en jungle Vean También Me voy a ir a la lista Son los endpoints De todos estos Esos nodos Entonces yo puedo escoger A cual me pego ¿Verdad? Puede ser que De repente Se cae uno Bueno Para desarrollo No importa Pero Perdón Pero para el Main Para algo En producción De ahí Si se cae uno Que torta Entonces Hay un Hay un servicio Que se llama EOS Proxy ¿Verdad? Que es como Un low balancer Ahí ¿Verdad? Global Entonces yo igual Lo puedo Ah Perdón Si Yo le doy Ahí Ahí me va a responder El nodo Que sea más apropiado Para ese request ¿Verdad? El que me respondió Fue el de New York ¿Verdad? Entonces Es una herramienta Bastante buena Perdón No se me va a dormir Bien Y Ah Es que Eh Vea Este Está haciendo Un request De 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 API HTTP Para todos Los nodos Tienen Tienen Un API Es un RPC No es REST Es el Remote Procedure Que puedes ejecutar Con la línea Con Cleos El Cleos Por abajo Va a ser humilde Pero De acuerdo a uno Está typeando Tanta cosa ¿Verdad? Así es como Se comunica Por abajo La línea De comando Con los nodos A través De este API ¿Verdad? Para desarrollar Agarras uno De estos El que sea Agarramos uno Ahí random Este De Diosphere Este es un Blog producer Muy bueno Y Vos podés Instalar En tu compu Los binarios ¿Verdad? Y Usar Cleos Para hablar Con ese API Ahí está Dura un poquillo Más Porque está más largo Que el de Costa Rica ¿Verdad? Puedes correr Cualquiera De los comandos De Cleos Preguntas Hasta acá Esto Lo que expliqué Ahorita Fue un poquito Los permisos Y Cómo Funciona Nodios Y Cleos No hemos Hablado Aquí Osd Ok Está claro Este Esta parte Esta parte De acá Ok Kiosd Es el wallet Que Blockone Desarrolló Es un wallet Seguro El Kiosd Es el servicio Que interactúa Con ese wallet ¿Verdad? Entonces Son dos servicios Que están corriendo Unos Nodios Y otros Kiosd A través de Cleos Yo me puedo Comunicar Con uno O con el otro Entonces El Kiosd Está corriendo En mi compu Yo tengo Las llaves En mi compu ¿Verdad? Porque yo Instale los binarios Que venían Con Kiosd Él está Corriendo Ahí Y yo A través De la línea De comando Puedo pedirle Mis llaves O que me cree Nuevas O que me guarde Nuevas Y a través De la línea De comando Puedo firmar Transacciones Una vez Que ya Las firmé Envío El contenido Firmado A cualquier Nod Por el URL ¿Verdad? Entonces Si yo Les muestro Aquí La interfaz Para eso Es Cleos Wallet Todos esos Comandos Le hablan A un wallet Que está En mi compu Por default Si ustedes Tienen Un Kiosd En un server X Por ejemplo En iOS local ¿Verdad? Voy a iniciarlo Ven que aquí Levanto Un wallet Entonces Aquí abajo Yo le doy Cleos Wallet List Primero Lo tengo Que desbloquear No importa Porque Tengo Varas De desarrollo Ahí Ahí está Él siempre está corriendo Ahí Eso es un Servicio Que está en mi compu Esto es lo que yo Es más Ni siquiera Está consumiendo Recursos En el momento Que yo le dije Ábrala Él arrancó Entonces Ahora yo Si le puedo decir Cleos Wallet Y tengo Solo Un wallet Defol Yo puedo crear Un wallet Le hago Su Voy a probar El nombre Aquí está Create ¿Verdad? Le hago Wallets Create Y él Me dice Tengo que indicarle Al Ok Allí No le estoy pasando El Name ¿Verdad? Le digo Name Workshop Tico blockchain Ahí está Este es El key Lo que yo copiaba Aquí El seguro ¿Verdad? Entonces Lo voy a guardar Por ahí En algún baúl Seguro Bueno Esto no es tan seguro Pero por lo menos Mejor que tenerlo En un TXT Por ahí ¿Verdad? Tico Log Chain Igual Ok ¿Verdad? Entonces Ahora sí Yo le doy Cleo's wallet Listo Ahí están los dos ¿Verdad? Entonces Él me va guardando Ahí Diferentes Billeteras Billeteras Es el Peor nombre Porque en realidad Lo que nada más Es que guarda llaves Él no guarda la plata ¿Verdad? ¿Quiénes llaves Queda criptográficamente Seguro En el Data store De Kiosd Y la única forma De desencriptar Esos datos Es con este password ¿Puedo crear Otra manera ¿Verdad? Puedo crear Varias No Este es Un wallet El otro Es una cuenta De EOS ¿Verdad? Esto es Esto es básicamente Nada más Un store Un keeper store Es como un Redis Criptográficamente Asegurado Donde yo puedo Guardar Eso es todo No hay ciencia Hay mucha Bueno Ciencia criptográfica Hay para que esto Sea seguro Pero Él me guarda Digamos Si yo le puedo decir Cleo's wallet Ahí me dan los comandos Yo quiero crear Una combinación De llaves ¿Verdad? Cleo's wallet Key Pero le voy a decir Que me lo creen Tico Blockchain Name Tico Blockchain Entonces Él va a crear Un key En esa billetera ¿Verdad? Bueno No estoy muy seguro Que está haciendo mal Entonces voy a hacerlo En el default Para seguir adelante Casi siempre uso El default Pero ahí Tienes opciones De usar Diferentes wallets Y nada más Le pasas un ¿Verdad? Entonces yo le voy aquí Create key Ves que él Ni siquiera me muestra El private key Nunca Él Él lo creó Adentro de este Repositorio seguro Las dos Los dos pares De llaves Y Me mostró Solo la pública Que es la que Todo el mundo Tiene que ver Por si yo tuviera aquí Un keylogger O un screenreader O si alguien está Atrás mío Viendo que estoy haciendo ¿Verdad? Este O si me están grabando Por ahí ¿Verdad? No se sabe Él ya tiene eso pensado Si tiene un comando Que si vos Quieres exportar El El privado Entonces Aquí puedes Darle private key Pero te va a pedir Por este Por esto Y si no No te lo va a mostrar ¿Verdad? Entonces Ese es Es el wallet Que se usa En línea de comando Vos a la hora De usar Cleos Le puedes especificar Un url Para el wallet En este caso El default Es este Este socket ¿Verdad? Pero como tenemos Una aquí También podemos usar El wallet Que está En docker Que está corriendo En el puerto 8901 Entonces Si yo le doy Cleos Wallet Wallet HTTP Local Host El puerto Donde está Corriendo Este Docker Container List Wallet List No tengo wallets Ahí No he creado Ninguna Entonces Eso cubre Todo esto ¿Dudas hasta ahí? Bien Conceptos Onchain Las cosas Eventos Data Eventos Que Están en la cadena Offchain Fuera de la cadena Testnet Ya lo vimos Cuenta Es el nombre Mi cuenta Es Gabo Esquivel Pero yo tengo Un owner key Y tengo Un active key Que nadie Conoce Bueno Conocen El par Público No el par Privado El wallet Es un software Que maneja Las llaves Nada más Debería Llamarse Como Repositorio Llaves O Llavero Debería llamarse Llavero No debería Llamarse Wallet Y Un cliente Cualquier cosa Que interactúa Con EOS A través De APIs ¿Verdad? Listo Ahora sí A la acción Entonces ¿Cómo crearse Una cuenta En el Jumbo? Ellos tienen Un servicio Donde vos Puedes crearte Una cuenta Acá Vamos a crearle Una cuenta Tico Blockchain Ok Una característica Importante Es que tiene Que ser De dos Eléctores ¿Verdad? Entonces yo El otro día Me encontré Un NPM De Sinres Orhus Que se llama Spring Length Algo así Porque no me Conozco el comando De Linux Para hacer eso Spring Width Algo así Este Entonces es el que yo uso Supongo que hay otras Herramientas Entonces yo uso Spring Width Y le pongo un nombre Tico Blockchain Vamos a ver De qué tamaño es 14 Entonces Vamos a ponerle T-Blockchain Ahí está Tiene 12 Esa es una válida Un nombre válido Hay una explicación De por qué esto Porque es un string En base 64 Que se convierte Ahí en 32 Y es una cosa Ahí Más bajo nivel De manejo De memoria Entonces te permite Caracteres De No lo pueden buscar Pero te permite Como del 1 al 7 Punto Y el abecedario Básicamente Entonces en el monitor De la jongla Nos vamos a hacer Una cuenta Que se llama T-Blockchain Él nos está pidiendo ¿Qué? ¿Cuál va a ser tu owner key? ¿Cuál va a ser tu private key? Entonces Él nos está pidiendo El público Vean Es fácil de identificar Cuál es Una llave pública Y cuál es una llave privada Porque todas las llaves públicas Empiezan con EOS ¿Verdad? Entonces apenas uno la ve Si empieza con EOS Es pública Y si empieza Con otra O con otra letra Es Es una llave privada Entonces Ya el ojo Más fácil de identificar Que Cuál es cuál ¿Verdad? Bueno, yo no soy un robot ¿Verdad? Y le voy a pasar el key Que acabamos de hacer ¿Dónde estaba? Bueno, acá vemos otro O es este Aquí está Es el key que acabo de crear ¿Verdad? A mí me guardó En mi wallet default Me guardó el privado Me guardó las dos El privado Y el El público Entonces No, porque Ni se los he mostrado a ustedes Porque tengo otras Pero si ustedes Coren ese Ese comando Y Fíjense que tengo Unas llaves de desarrollo Ahí que no quiero mostrar A las privadas Pero si ustedes Coren el El comando Cleos Private Keys Él les muestra Como un array De JSON Donde dice Private Key Public Key Private Key Public Key Private Key Aquí se puede Para La buena práctica Es tener dos diferentes Pero por Por practicidad Voy a usar la misma Para los dos Puede No hay nada Que me lo impida Entonces voy a usar El mismo key Per Para Para los dos Para los dos permisos Lo voy a crear Boom Ahí Ignoren esto Es como ya No sé para que le pusieran rojo Se preocupa Los primeros días Era como Oh no No funcionó nada Es un warning Nada más Lo que significa Es que La irreversibilidad Es como Un minuto Antes de que algo sea irreversible Pero la ejecución Es en medio segundo Entonces aquí fue inmediato Me respondió de inmediato Pero para que sea Completamente irreversible Es Requiere Como un minuto Más o menos Como 60 segundos Entonces Ahí ya me creé una cuenta ¿Qué sigue? Ah bueno Entonces A través Vamos a ver A buscar esa cuenta A través de Cleos Cleos U HTTP Jungle Vamos a pegarnos Al API de Deos Costa Rica Y le vamos a pedir La cuenta Bueno No sé si funciona En realidad Podría funcionar Necesito hacer un alias De eso Para disléxicos Cleos Account T Blockchain Crap Ese es un problema Del server Qué pena Pusemos otro API Endpoint Como les comenté Estamos enfocados En desarrollos De soluciones Empresariales Y hemos dejado Un poco de lado La infraestructura Vamos a probar este Una última oportunidad Ahí está pasando Con este servidor Ahí está Entonces Estos son los permisos Usamos el mismo key No tengo Tengo un IOS De ese IOS Estoy usando Esta cantidad Para memoria De mi cuenta Del nombre De la cuenta Y básicamente La cuenta Me la crearon Y me dieron Un IOS De CPU Y un IOS De net Pero noten Que no tengo No tengo RAM O sea Tengo esto Que es suficiente Esto no es Esto no es así En En mainnet Esto es porque Es un testnet Y el script Que crea las cuentas Me dio Pero cuando uno Crea una cuenta En mainnet Depende del servicio Que uno utilice Yo les puedo crear Una cuenta A ustedes Ahorita con CIDLive Pero no les voy a pasar Nada más que el nombre Entonces Ahí uno tiene que ir después Y adquirirlo Comprarlo Un exchange O lo que sea Con su llave privada Y después hacer el staking Lo vamos a hacer aquí En En el jungle Entonces Les voy a mostrar Ese proceso Hay un Digamos que vamos A un Un exchange O alguien Nos vende EOS O lo que sea Ponemos nuestra cuenta En este caso Como es una red de prueba Vamos a usar el fóset Entonces nos pone TV Lockchain Y nos van a mandar Coins Bien Entonces si goremos El mismo comando De ahora Ahora tenemos 100 EOS Y con el mismo comando Podemos hacer staking De Podemos usar Otros contratos System Y aquí yo puedo Comprar RAM ¿Verdad? Cleo System Buy RAM Aquí me dice Que ocupa Él ocupa Quien va a pagar Quien va a recibir Y cuanto voy a comprar Entonces Voy a comprar RAM Con la plata De TV Lockchain Y se Lo voy a mandar A TV Lockchain No me lo voy a mandar A GAUSQL Y le voy a dar Dos EOS de RAM Ahí está Ya le mandé Dos EOS de RAM Le compré Dos EOS de RAM A GAUSQL Ahora me los voy a comprar A mí A mi misma cuenta TV Lockchain Por abajo Lo que está pasando Es que el wallet Está Haciendo un request Y se está dando cuenta De que la llave pública De esta cuenta Que especifique El nombre Es esta Y él busca Y dice Ah si ya la tengo Entonces firma De una vez Ese es el default Pero aquí Puedes cambiar La llave Diciéndole Usé la llave De TV Lockchain La activa Ese es Ese es el default Si Gabo Esquivel Tuviera permisos En la cuenta TV Lockchain Yo podría decir Ok Haga lo mismo Pero firme Con la llave De Gabo Esquivel Que era lo que Estábamos viendo Antes de De lo ¿Verdad? Entonces aquí Lo que pasa es esto TV Lockchain Por abajo Ahí está Entonces si vamos a buscar La cuenta ahora Tiene 96 líquidos Que puede gastar a gusto Tiene uno stake Que nos dieron ¿Verdad? Y tengo Más RAM Aquí está la cuota Ahora se los dije Al revés Esta la cuota Y este es lo que estoy usando Lo que estoy usando Es nada más El campo de mi nombre Todavía no he hecho nada Ok Entonces ahora Digamos Les voy a mostrar Un contrato De Ese que se llama Demo 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 Entonces En el En el Dapp Borderplate ¿Verdad? Hay un Esa está ahorita Como Si le corren Va a cromar Lo estamos reparando En una semana Ya eso está listo Y usted le dan Make Start Y ya tienen una aplicación Frontend Que se pega Con todo lo que ocupen Que es esta Es este proyecto Esto es Para hacer un Web App Entonces te da Automáticamente Se pega A un nodo De Jungle ¿Verdad? Que sería esto Ese nodo Jungle Tiene un MongoDB Nosotros tenemos Un servidor ahí Medio inseguro Que estamos usando Para eso Demo ¿Dónde tenía eso? Ok Ahí estoy En un Ubuntu Que está corriendo Un nodo De la jungla ¿Cómo era? No recuerdo Bueno Ahí están Ahí están Recibiendo Log A ese Mane Le vamos a hablar A este nodo Se pega No perdón Estoy haciendo Un enredo Este nodo Está pegado Al Jungle ¿Verdad? Pero es Él solo Escucha Él escucha Eventos ¿Verdad? Y aquí Entonces Aquí ustedes Se van a pegar Al otro ¿Verdad? Al que estamos Arreglando Es el que no nos Funcionó ahora ¿Verdad? El API Este Correcto Ah Creo que ya sé Por qué no nos Funcionó ahora Porque no usamos HTTPS Eso hay que arreglarlo Eso hay que arreglarlo Ahora sí ¿Verdad? Entonces Para escribir Para escribir Ustedes se van a pegar A ese nodo Deos Costa Rica El que tenemos Público Ese es el API Ese es el API Node Luego hay otro Que está escuchando Eventos Que es al que Se pega El Demox O sea Para efectos De estos No van a poner ahí Toda la complejidad De los montones De nodos El Demox Es un Proceso Que corre Y escucha Eventos De un Orconfigura Para que escuche Eventos Entonces Se ven acá No, no, espera, espera, espera Lo podemos correr Todo local Tienen aquí El Demox La configuración De Docker Compose Yo les estoy diciendo Que ya se pegue A esa base De datos De ese De este El que les mostré Ahí En el Eos Demox No nos boten Ese server Manda De prueba Pues no hay nada Ahí Y Entonces Si vas a Eos Da Border Play No voy a correr Todos los servicios Porque es un montón De cosas Pero les quiero Mostrar ese patrón De Demox Entonces Me voy a Servicios En Demox A source Ok Lo voy a correr A ver aquí Mico Ok Listo Ok Ahí ya se pegó A esa base De datos Verdad Ahí está Escuchando Eventos Y Estoy en Da Poli Play Si Es raro Que se peguen Y os Bueno Supongo que Eso es un trabajo Un progreso Entonces El nodo Que les mostré Del cual ya me salí Está configurado Para que escuche Ese contrato Entonces El Mongo Es un plugin De Nodios Cuando vos lo levantas Vos lo configuras Lo pueden ver en News Local Ahí está esa configuración Entonces yo le estoy diciendo Escuche Todas las acciones De Este contrato Verdad Entonces Él va a escuchar Todas las acciones De ese contrato Las va a guardar En la base De datos Mongo Mongos El Demox Que acabamos de levantar acá Está escuchando ese Mongo Y en teoría Cuando yo ejecute Este comando Entonces le doy Cleos U HTTPS Push Action Demo 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 Voy a enseñarles el contrato Así se llama la cuenta Que publicó el contrato ¿Verdad? Aquí es el contrato De Dapoliple Entonces se llama Demo 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 El La acción se llama Grit ¿Verdad? ¿Qué es lo que hace Es cambiar Esta tabla Esta formación Es la que se aguarda En RAM Entonces ven que aquí Yo defino una tabla Es puro C++ Pero C++ 17 Utilizando la librería Boost Con un subset De ahí A mí me ha costado Yo pura Javascript 10 años Y ahora esto Pero vale la pena ¿Verdad? Tiene este método Emplace ¿Verdad? Aquí nosotros definimos Por aquí definimos El tipo Es una tabla Multiíndice Yo puedo definir Varios índices Para hacer queries Y diferentes cosas ¿Verdad? Y aquí entonces Defino Quiero una tabla Greetings De tipo De este tipo Que definí aquí Este tipo Está definido En base a este struct Entonces tengo Un tipo de tabla Que agarra Esta estructura Aquí la instancio Y le digo Que la instancie Por favor Con el contexto De este Esta ¿Qué es esto? Es una palabra Reservada Que apunta Al contrato Mismo ¿Verdad? Entonces le estoy diciendo Instáncieme Este tipo de tabla Aquí mismo ¿Verdad? Y el contexto Y aquí uno le puede decir Si yo quisiera leer Información De la tabla De otro contrato Entonces yo le digo Ok, instáncieme Esta tabla Pero en Otro contexto ¿Verdad? Aquí una instancia Aquí en este contrato Pero los datos Agarrelos de otro contexto Para eso es eso Y aquí este modo En place Lo primero que recibe Bueno, ¿quién va a pagar El RAM? ¿Verdad? El usuario Y aquí le estoy diciendo Que tiene que venir firmado Porque ¿Verdad? Tengo que requerir La firma de eso Y después lo que voy a meter Sí Y entonces La función se llama Grid Y recibe Un nombre Y un string Mi user se llama Gabo Esquivel Tiene que hacer match Porque Este es el tipo Name Es un tipo Built-in Que define Un EOSIO Name Y aquí yo le digo Requiere Ok, pida Eso tiene que traer Los permisos El user que está pasando Tiene que estar firmando ¿Verdad? Entonces tiene que ser match Con mi username Si no, no va a funcionar Y aquí se usa Un string ¿Verdad? Entonces el otro Es un message Y recuerden que Él se va A buscar No se lo voy a poner Explícito Por aquello Gabo Esquivel La llave La llave active Creo que tengo que hacerlo así Es la misma Digamos El mismo concepto Voy a hacerlo aquí ¿Verdad? Ahí lo que ven Es el Demox Él está escuchando ¿Verdad? Y Y él tiene Ya la Es una librería Que se llama Demox JS No, ahí viste Que lo estoy ejecutando Con JARN Con Node.js Entonces Si lo desarrolló IOSIO Pero Bueno, este es el de Postgres Específicamente Pero aquí está Ahí lo pueden leer Es un Software para Actualizar bases de datos Y tener Side effects Determinísticamente En base a eventos En el blockchain Básicamente Escuchas y haces Otra cosa Entonces cuando le mando eso Le digo ¿Cuál es mi? ¿Cuál voy a afirmar? Que tiene que ser match Con mi cuenta acá Y Ay Dios Ok Un momento Yo tengo un alias Para esto Entonces yo ya había invocado Esa acción Ah, ok Todo este tiempo He estado viendo Un contrato diferente Pero Para el demo Este Ya quiero cerrar Porque ya se nos hizo tarde Voy a invocar otro contrato Y lo vamos a ver Cómo se ejecuta Todo lo mismo El mismo concepto Pero voy a llamar Otro contrato Que si es el demo 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 Que si estamos escuchando Todo es igual Entonces ahí Pasan Este es lo que es Lo que recibe Es el username Y un hash Y un hash De IPFS Entonces ahí lo mando Y Ok Tomó demasiado tiempo Ahí ahora si se ejecutó ¿Verdad? Eso es porque El El nodo que nosotros Tenemos en el jungle Pues hay que mejorarle El CPU Básicamente Está ahí Porque es lo que tenemos Todavía no nos han pagado EOS de la red Para mejorar El equipo En fin Esperamos mejorarlo Ahorita con Con el trabajo De cliente Que estamos haciendo Que ya ahí Cambia la cosa Entonces si vamos A ver esto Aquí esto me está Me está dando Una transacción Que yo puedo ir a ver En cualquier explorador Como este Entonces lo pongo aquí Ah Esperate Jungle test Que hice Man Crap Ok Bueno Nada No está funcionando Lo que pasa Con los live demos Lo que pasa Es que también Ya estamos sobre tiempo Pero en teoría Aquí es tema Escucha Para terminar La explicación Así es como se firman ¿Verdad? Esto se puede hacer A través de Javascript Con wallets Con otras interfaces ¿Verdad? Firmas Y lo que hace El Dapp bulletplate Es que tiene esto Escuchando Lo guarda En una base De datos Postgres Arran con GraphQL Que ustedes pueden usar Para ser filtrado Y mostrar información En su web app Y esto tiene React.js Aquí están Todos los specs De todo Todo ¿Verdad? Está bastante documentado Entonces cuando ustedes Corren ese comando De make start A veces esto es Tenemos un client Que manda transacciones Un blockchain Y el DMOX Tiene estos dos El action watcher Y el action handler Que puede mandar efectos A otro blockchain O a un external saver Como un SMS Y lo mandamos A un data store Que en este caso Es Postgres Y le metemos Una cosa Que se llama Hasura GraphQL Al frente Para poder hacer Los queries Con GraphQL Desde React Y esa es la arquitectura De una aplicación Escalable Digamos En iOS Escalable Porque te permite Hacer ese tipo De queries ¿Verdad? Y lo chiva De este Hasura Es que Soporta Real time subscriptions Desde React Entonces apenas Hay un evento Se le hace el push Al cliente también Y el React Actualiza los datos Cuando ya se firmó La transacción Y nada Yo creo que ya Dejémoslo aquí Se nos hizo tarde No pudimos pasar A la parte de contratos Pero nosotros Vamos a seguir haciendo Esto Eventos Meetups Yo creo que es público También Si te vas a Gist No es público Si me buscas a mí Entonces lo voy a hacer público El huevo Si dirá Secreto Ya listo Ya debería estar público Y Si Revisen el GitHub De nosotros Ahí está de todo Y tenemos este canal De No De Discord Aquí hablamos de todo Las últimas herramientas Que salieron Hablamos de iOS local Para dónde va Qué cambio le queremos hacer iOS rate Por si quieren involucrarse En eso Hay budget Para pagar Desarrollo de open source Está iOS learn Ahí cada vez que metemos Información nueva Ya repuse Una sección De podcast Y de video channels Que vi ahí Que está muy chiva Este es un GitHub stream Donde vemos todo lo que pasa Cada vez que alguien A un like Hay un pull request O lo que sea Entonces ustedes hacen Un pull request O algo Comentan Ahí me sale De una vez Y yo le respondo O quien sea Este Aquí están como Bretes Este Artículos UAC design Tokenomics Ingeniería en general Desarrollo de producto Use dApps Gobernanza Wordly Smart contracts Random music Entonces Ahí pueden Ahí pueden preguntar Y todos los lunes A las 7 Tenemos una llamada En Zoom Esos links Están En cualquiera De los repos Cualquiera De los repos Hay Sí 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 No hay problema Por ejemplo Este En todos Hay un contributing Contributing Entonces Aquí están como Ok Esto es como Ahora Y se meten acá Eso les levanta Zoom También usamos Como un Kanban board Donde está Sí Y si están buscando Como un Good first issue Algunos están Tagueados O si ustedes O si ustedes son Gente Docker Quiero ver Que hay un Docker Hay que configurar El API De GraphQL De momento Sí Algunas cosas La mayoría Todo esto Está en desarrollo Entonces Ahí Pregunten En el chat Si topan Con algo raro Gracias Y gracias A ustedes Ha sido la mejor audiencia Que he tenido En workshops Gracias Gracias